Farmacia Rumi se encuentra ubicada a tan solo 50 metros sur de la plaza de Laguna de Sarcero. Acompáñame y conozca mejor de los servicios que le ofrecemos. Le ofrecemos despachos de recetas, inyectables, medición de azúcar y toma de presión, entre otros. Todo esto con la excelente atención del Dr. Juan Pablo Rodríguez. Porque conocemos su historial de salud, aquí también le realizamos tratamiento de diabetes, triglicéridos, hipertensión y colesterol. No haga filas y venga a cancelar los servicios públicos, seguro social, envíos de dinero y mucho más de una manera rápida y eficiente. Gracias, para cuidar de usted y su familia en un ambiente de confianza. Los esperamos y será un placer atender. Patrocinador oficial de la Gran Rifa Navideña.